De más de dos metros de altura, es la valla metálica instalada por la policía, la cual rodea el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Todo después de las protestas en favor y en contra del aborto que se han llevado a cabo allí. Además de este obstáculo, la calle de acceso a la corte permanece cerrada al tráfico, mientras que un gran número de agentes vigila el paso de las personas por allí. Pero pese al incremento de la seguridad, las protestas de quienes están o no de acuerdo con la interrupción del embarazo se mantienen frente a la corte. Aunque por momentos ambos bandos se enfrascan en discusiones, las manifestaciones han sido en general tranquilas, según dicen los agentes apostados frente al tribunal. Agregan estos que no obstante, no esperan que la valla tenga efecto a la hora de disuadir más protestas. Cabe recordar que los plantones frente al Supremo se vienen llevando a cabo desde el inicio de la semana cuando se filtró el borrador de un fallo que revocaría la protección legal del aborto en Estados Unidos, dejando en manos de cada estado la potestad de prohibirlo o permitirlo.